La pregunta para la gente de las redes sociales y es la siguiente. ¿Cuál es? Salió ya la camiseta que va a tener el 10, la dorsal de James Rodríguez. Sí. ¿Usted la compraría? No, la del rayo no me parece bonita. ¿Compraría la camiseta de James? Yo no la compro. ¿Por qué? Porque no me gusta esa camiseta. Yo me gusta el diseño y el estilo. Normalmente suele tener un rayo que atraviesa la camiseta. Como la de River. En diagonal, exacto, pero con un rayo. En este caso nos metieron tres rayos tratando de ser simbólicos con los 100 años que están cumpliendo. Bueno, ya publicaron en la página oficial del Rayo Vallecano, para los que están ahí viendo. Hombre, ya la camiseta de James, por un valor, ¿no, Santi? ¿Cuánto es que vale la camiseta? Atención, ¿cuánto vale la camiseta de James? 90 euros. ¿Eso equivale a? 406 mil pesos. ¿Y cómo hago para traerla? Pues tiene que pagar envío. ¿Y cuánto vale el envío? 49 euros. O sea, ¿cuánto vale en total? 220 mil pesos. Más esos 400, o sea, como 600. 626 mil pesos. O sea, a usted le valdría más o menos 700 mil pesitos, pues, la camiseta. Sí. Y a mí el Transmilenio. ¿Usted la compraría, sí o no? No, es para que la gente mande ahí. Pero 600 mil pesos. A mí el Transmilenio, aquí a San Victorino, me vale 3 mil. La camiseta ya la consigo en 20 lucas. Me salen 23 mil pesos y me... No, y créanme que esa va a ser la... Yo creo que no se les haga raro que esta camiseta va a llenar el comercio informal de estos sitios y vemos a gente con su camiseta. Ahora, estarán haciendo chulitos para que a James le vaya bien, ¿no? Y para que dure, porque imagínense los comerciantes de San Victorino. Bueno, aprovecha y véndanla ahorita que tal, dure apenas tres meses y después ya no tengo el amor. No, no, no. Se quede con eso. Usted como que tiene miedo. No. Lo noto con miedo. Sí, hombre. ¿No dijo que le iba a ir bien? Sí, pero es que no... Quiero que... ¿Al fin qué? Yo no quisiera que él se despegue del rayo. Es que lo que pasa es que sale del rayo a convocatoria de Selección Colombia, después vuelve otra vez y otra vez readaptarse. Yo no sé. Bueno, y en este caso, le pregunto, ¿usted no preferiría que marche bien en la Selección Colombia y después en el rayo que se las arrastraba? Totalmente. Me parece que por la carrera de James, yo sí espero que él vuelva a retomar fútbol en ese equipo. Hay que tener también presente que evidentemente los equipos se lucran con las prendas deportivas que son auténticas. Sí, claro. Entonces, en ese caso, así es el negocio. Yo compré la de... Lo contrato a usted para que usted me venda camisetas, pero son las de nuestra tienda, ¿no? Las que, a fin de cuentas, esa plata va a llegar a nuestra zarca y no se desvíe por unos terceros. No, esa camiseta, no. Y opinen ahí, por favor, si quieren. No. Sí, la camiseta está fea. No, no, no. No, esa camiseta está fea. Pero vea que tiene una marca reconocida. Sí, claro. Es que es seguro. La roja, Morgan. Era más bonita cuando tenía una sola raya, mano. Sí. ¿Con una raya? Bueno, que tenga dos porque... No, Morgan. ¿Sabes cuál no está tan fea? La gris. Para mí. Esa gris es comprable. Esa gris con negro, o sea, comprable. Esa gris es comprable. Aguanta. Yo prefiero comprar los calzoncillos del Rayo Vallecano que yo mismo le pongo la raya. ¿Cuál?